empezados en conocer, informar y robustecer los antecedentes de información que manejen en distintas temáticas vinculadas a la certificación ambiental. En este caso puntual, como les decía hace un momento, el tema que se aborda es una charla denominada Educación para la Conservación de las Áreas Silvestres Protegidas. Está a cargo de Andrea Bamón de Valenzuela, ella es jefa de la sección de Conservación de Biodiversidad del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal Aysen. Andrea también es veterinaria de profesión y por supuesto además forma parte del Comité Regional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. Andrea, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, bueno, somos parte del comité, sí que es feliz de estar acá entregando un poquito de conocimiento y poder conversar de esta temática que para nosotros es súper importante, que la ciudadanía y sobre todo los educadores y educadoras conozcan nuestra labor y cómo podemos ir potenciándonos y ayudándonos en este tema medioambiental. Así que comienzo nomás con la charla. Sí, por favor, quienes estaban con algún problema técnico se están conectando ahora, así que creo que no debiese haber problema. Adelante, Andrea. Tú me dices, Anita, si se ve bien la presentación. Se ve bien, se ve bien, sí. Perfecto, ya comenzamos. Bueno, ya me presentaron Andrea Bahamonde, yo trabajo en CONAF, soy parte del comité y bueno, soy médico veterinario y medio especializando en lo que es conservación de la biodiversidad presente en las áreas silvestres protegidas y por eso esta charla la titulamos Educación para la Conservación de la Biodiversidad Presente en Áreas Protegidas para ir intercambiando y entregando información para que nos ayuden, porque esto es un bien de todos los chilenos, un patrimonio natural que tenemos todos los chilenos y chilenas, que es la biodiversidad presente en áreas protegidas. Un poquito de contexto. Bueno, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que es el SNASPE, es el que protege la riqueza natural de Chile. Nosotros como CONAF estamos mandatados a hacer conservación in situ, perdón, conservación in situ, es decir, conservación dentro del territorio, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de lo zoológico y de las fundaciones zoológicas que realizan conservación in situ, es decir, no sé, el panda que está en peligro de extinción, lo sacan, hacen reproducción y después vuelven a insertar a este panda al medio silvestre. Nosotros hacemos conservación in situ. Y esto está mandatado por ley, ya por la Ley de Base de Medio Ambiente, la 19.300, que dice que nosotros como CONAF, como administrador de las áreas silvestres protegidas, tenemos que asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental, ¿ya? Entonces, ya ahí empiezan a aparecer ciertos conceptos, ¿no es cierto?, que es la diversidad biológica, vamos a hablar un poquito de eso. Es un concepto relativamente reciente, de los años 80, y así en modos generales, es la variedad de todo lo vivo con sus interacciones, ¿ya? Es decir, es la variedad y variabilidad entre organismos vivos, ¿ya? Que existen en el planeta y los complejos ecológicos que ellos, que entre ellos ocurren, ¿ya? Hay como tres niveles de diversidad o biodiversidad, ¿ya? Está la diversidad a nivel genético, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que, no sé, los seres humanos tenemos cierta cantidad de genes y cuando nos empezamos a emparentar disminuye la genética y empiezan a salir problemas de consanguinidad. Bueno, lo mismo pasa en la biodiversidad, ¿no es cierto? Una especie tiene una cierta cantidad de genes y mientras mayor cantidad de genes existan en las especies, la vía silvestre, mejor respuesta tienen a los factores antrópicos o al cambio climático, por ejemplo, en este momento. Entonces esa diversidad genética es súper importante para la respuesta, tanto para la selección natural como la selección artificial que va sucediendo en la naturaleza. También hay una variedad de especies, ¿cierto? Hay especies marinas, terrestres, vertebrados, invertebrados. Estas especies, cada día se van conociendo especies nuevas y es increíble, no solamente de invertebrados, sino que también de vertebrados. Hace, dentro de los últimos cinco años, ya han aparecido en Chile por lo menos unas cinco especies nuevas que antes no se habían descubierto y así con la especie, sobre todo de las plantas, de los hongos y las briocitas, cada día se van descubriendo especies nuevas. A nivel ecosistémico también tenemos una cierta variedad, hay ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, en la región de Aysén tenemos ecosistemas de bosque, de humedales, de turbera, ecosistemas de estepa, o sea, toda esta variedad y sus interacciones que existen es la biodiversidad que nosotros estamos salvaguardando dentro del área de protegida y es el patrimonio natural que tienen todos los chilenos, ¿no es cierto? Pero esta biodiversidad de repente la vemos como un poco lejana, ¿no es cierto? Así, la biodiversidad está dentro de un área protegida, la biodiversidad, yo que vivo en una ciudad, no la conozco mucho, no la parco, no la siento, pero en realidad esta biodiversidad es súper importante para nosotros como seres humanos y que somos parte de la naturaleza y de repente nos sentimos como medios ajenos, ¿no es cierto? Pero si nos empezamos a dar cuenta tenemos una interdependencia súper importante con los ecosistemas terrestres, ¿no es cierto? Nos proporcionan lo que se llaman los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos que vamos a darnos cuenta que son los servicios que utilizamos siempre, hay servicios de suministro que nos entrega la naturaleza como el alimento, la mayoría del alimento se produce en la naturaleza, obviamente ahora hay mucho alimento procesado, pero igual las materias primas salen de ahí, el agua, el combustible, la fibra, los recursos genéticos, los recursos bioquímicos, todo eso lo sacamos como bienes de suministros de la naturaleza, los servicios de la regulación, la regulación del clima, el control de las enfermedades, la regulación del agua, la purificación del agua, la polinización, todo eso ocurre en la naturaleza y nosotros lo estamos utilizando, ¿no es cierto? También la naturaleza o la biodiversidad en general nos entregan otros servicios como no materiales, no consultivos, como la parte espiritual, religiosa que se realiza, la recreación que vamos a hacer dentro de un área silvestre, la educación, que invito yo a que realicen ustedes como educadora dentro de las áreas silvestres, ¿no es cierto? Hay un patrimonio cultural, un patrimonio ambiental dentro de las áreas silvestres y dentro de la biodiversidad. También nos da servicios de soporte, ¿no es cierto? Como la formación de los suelos, el ciclo de nutrientes, la producción primaria, o sea, todo esto, por todos estos servicios que nosotros también le ponemos una mirada antropológica, ¿no es cierto? O sea, de ser humano a lo que nos entrega la naturaleza. Pero, bueno, la respuesta de esta pregunta, ¿está en peligro la biodiversidad? Sí, está en peligro la biodiversidad, estamos en un proceso de pérdida, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto? En las noticias, se habla que esta es la sexta extinción, las cinco extinciones anteriores son extinciones de origen natural, pero esta extinción que viene ahora de la biodiversidad y de nosotros mismos, en realidad, es por factores antrópicos, ¿no es cierto? Hay degradación y pérdida de hábitat, hay introducción de especies exóticas, ¿no es cierto? Nosotros movemos especies de un continente a otro sin pensar en las consecuencias que esto puede traer dentro de una cadena trófica de un ecosistema que ya está formada hace miles de millones de años atrás. Las enfermedades que se están introduciendo, o sea, esta misma enfermedad del coronavirus también ha sido una enfermedad que ha sido como creada, bueno, hay mucha especulación, no voy a entrar en eso, pero están existiendo todas estas enfermedades emergentes, ¿no es cierto? Hay sobreexplotación de los recursos naturales, hay contaminación ahora con las mascarillas, la contaminación es, escuchaba, un mayor, los incendios forestales que, por lo menos en Chile, existen muy pocos, yo diría que un 2 o un 3% de los incendios forestales en Chile son de origen natural, el 97% son de origen trópico, no es como Estados Unidos u otras regiones del mundo que tienen incendios forestales naturales, aquí en Chile es todo hecho por la mano del ser humano. Y el cambio climático, que todos lo hemos escuchado alguna vez en las noticias que está dentro del cambio global que está viviendo el planeta. ¿No es cierto? Acá hay una fotito de los diferentes como factores que están degradando la biodiversidad, ¿no es cierto? La sobreexplotación, la contaminación, los incendios, la sobrepesca, la extracción de recursos y la especie exótica invasora. Ahí hay una foto de un ciervo rojo, macho, macho porque tiene astas, que es una especie introducida, es una especie dañina, catalogada por la ley de caza, y que es una especie introducida que la tenemos en esta región de Aysén y que se están poblando en áreas protegidas con esta especie, y esta especie empieza a tener problemas con la fauna silvestre. ¿No es cierto? Le empieza a ganar territorio, alimento, hay conflictos, hay peleas territoriales por hábitat. Entonces se habla que existen cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no es cierto? Uno es la sobreexplotación, que hablamos recién, la pérdida y fragmentación de hábitat, la introducción de especies exóticas, ¿no es cierto? Tanto de flora como de fauna, pero también existen las interacciones cinegéticas, que es todo esto adicionando con otros factores antrópicos que se empiezan a potenciar la degradación y los resultados negativos que se están presentando en nuestra biodiversidad o en la naturaleza en general. Bueno, el SNASPE, que es el Sistema Nacional de Ares Silvestres Protegidas, ¿no es cierto?, que alberga en un total de 106 especies a nivel de Chile, 42 reservas, perdón, 42 parques, 46 reservas, 18 monumentos. En Chile, alrededor de 18 millones de hectáreas son áreas silvestres protegidas, el 21% del territorio nacional, 107 de los 127 ecosistemas terrestres que están determinados para Chile, están dentro del SNASPE y cobija el 87 de las especies vertebradas. Por lo tanto, Chile tiene un patrimonio muy importante resguardado, pero eso no está exento de amenazas, ¿no es cierto?, porque las áreas silvestres no son islas, tienen todo un efecto borde que se llama, ¿no es cierto?, este flujo de amenazas, que después vamos a ir conversando con esa terminología, que tienen las áreas silvestres, que es nuestra misión resguardar y proteger, pero también necesitamos la cooperación de la ciudadanía y en el caso de esta charla es que ustedes podamos ir conversando sobre esto. En la región de Aysén tenemos 19 áreas silvestres protegidas, de los cuales son 9 parques nacionales, los que están aquí pintaditos en color verde, ya partiendo por el norte, bueno acá está el Parque Nacional Corcovado, que queda un cachito en la región de Aysén, pero lo administra en la región de los lagos, el Parque Nacional Melimoyo, el Parque Nacional Isla Magdalena, el Parque Nacional Keulat, bajando cerca de Coyhaique, el Parque Nacional de Cerro Castillo, el Parque Nacional Patagonia, este fue un parque recientemente creado, donde unió la Reserva Nacional Tamango y la Reserva Nacional Geiniménico, la donación de Tompkins del Banjo de Chacabuco, está el Parque Nacional Laguna San Rafael, que contiene aparte de territorio, tiene maritorio, como ustedes podrán ver todos estos sectores de acá, es mar, que también administra CONAF dentro del SNAPE, y el último acá abajo que compartimos con la región de Magallanes, es el Parque Nacional Benarrojín, que también tiene mar incorporado, por eso acá hay salvaguardados 18.000 kilómetros de ecosistemas marinos, y en relación a la parte terrestre son 55.000 kilómetros cuadrados, que de un total de 108.000 alrededor que tiene la región, que es un 50% del territorio de la región de Aysén, es área silvestre protegida. Por lo tanto, tenemos harta peda como CONAF, ¿no es cierto? Pero también necesitamos la ayuda de terceros. Después, ocho reservas nacionales, que son las en color naranjo, partiendo por el norte, la Reserva Nacional Lago Roselot, Reserva Nacional Lago Carlota, Reserva Nacional Lago Las Torres, Reserva Nacional Las Huaytecas, que es una gran reserva que tenemos acá, que también tiene mar incorporado en su dominio, digamos, en su administración. Acá tenemos a Reserva Nacional Coyhaique, Reserva Nacional Río Simpson, que están relativamente juntitas, y por acá abajo a Reserva Nacional Catalal Ixar. Y tenemos dos monumentos naturales, que son muy chiquititos. Uno queda en la salida del Fjordaicén, que es el monumento natural Cinco Hermanas, y uno que queda camino a Coyhaique Alto, que es el monumento natural Dos Lagunas. Acá podrán ver más o menos la superficie que tiene. Tenemos tan pequeñitos como el monumento natural Dos Lagunas, que es de 180 hectáreas, áreas silvestres tan grandes como el Parque Nacional Laguna San Rafael, de 2.200.000 de hectáreas, o las huaytecas de un millón de hectáreas. Por lo tanto, es un gran territorio que tenemos que administrar y conservar. Si tienen preguntas, yo prefiero, no sé, que me vayan preguntando. No sé, Anita, ahí tú, tú. Si tú, si tú crees que sí pueden levantar la mano en la barra de abajo, me imagino que tú. Sí, está ahí el levantar la mano, o también está preguntas y respuestas. Ya. Si quieren, pueden hacerlas ahí, y yo te las voy leyendo, o le podemos, o podemos, somos tan poquitos en esta ocasión en general, que podemos activar el micrófono, no hay problema. Ya, súper, porque de repente las dudas mejor aclararlas inmediatamente. Sí, sí, no hay problema, así que están invitados. Disculpe. Súper. Bueno, como les comentaba, están los parques, las reservas y los monumentos, que son las tres categorías de conservación que administra CONAF en este momento, ¿ya? Vamos a hablar un poquito, porque de repente, ay, voy a un parque, voy a una reserva, no entiendo cuál es la diferencia entre un parque y una reserva. Como definición de un parque nacional, se habla de un área generalmente extensa, o sea, son grandes extensiones territoriales que tienen ambientes representativos de la diversidad natural que existe en la región, ¿ya? No están alterados significativamente por el hombre, y lo importante, como son grandes territorios, son capaces de autoperpetuarse. Tienen un interés educativo, científico y recreativo, ¿ya? Y su objetivo son la preservación. Ahí hay un concepto de preservación y un concepto de conservación que se va a ver en la reserva, ¿ya? Preservación se habla cuando uno no, como ser humano, no hace acciones de manejo dentro de un parque nacional, ya que es un área extensa, que tiene capacidad de autoperpetuarse, excepto que ocurra una catástrofe, ¿no es cierto? Pero, en general, un parque nacional debería darse solo, nosotros sí controlamos las amenazas que pueda tener, pero no hacemos manejo activo de su biodiversidad. ¿No es cierto? Permite la continuidad de los procesos evolutivos y se realizan actividades preferentemente de educación, investigación y recreación. Acá tenemos el parque nacional Cerro Castillo, el parque nacional Laguna San Rafael, el parque nacional Bernardo Higgins, bueno, y esta, no tenemos el hoyito del parque nacional Patagonia porque está recientemente creado. Es uno de los parques como más grandes e importantes de la región. Ya acá vamos a ver algunas fotitos, ¿no es cierto? Este es el parque... Se me mezclo con acá. El parque nacional Keulat, ¿no es cierto? Con su bosque siempre verde, ese es su ecosistema de bosque siempre verde, ¿no es cierto? Con su fauna asociada. La avifauna, como el chucao, el huet huet, también los insectos que de repente pasan más, los invertebrados que pasan más desapercibidos, la cantaria o el volante, que antes en esta región era muy común de ver y se ha visto que ha tenido una disminución importante en la observación de este ciervo volante, no solamente dentro de áreas silvestres, sino que en la región en general. El pudú, este es uno de los tres ciervos nativos que nosotros tenemos en Chile, digamos, en la región tenemos al pudú y al huemul, después está el huemul del norte, o taruque, que está en la región de Arica y Parinacota. Este es el ciervo más pequeño del mundo, ahí lo peleamos con Perú un poco, que ellos también tienen uno parecido, pero es uno de los ciervos más pequeños que existe. También paisajes como de la parte de glaciares, ¿no es cierto? El ventiquero colgante con su vegetación asociada, felinos silvestres como la guiña, briófitas, ¿no es cierto? Que son parte del sotobosque, del bosque siempre verde, que ahí debajo también alberga una biodiversidad riquísima de insectos asociados, ¿no es cierto? De invertebrados, la botellita del campo, hongos en general, rapaces nocturnos como el chuncho, ¿no es cierto? Y anfibios como la ranita de Darwin. Esta región, el Parque Nacional Keulat, es como la zona más austral de distribución de la ranita de Darwin. Hay algunos un poquito más al sur, pero dentro de la región es un parque muy importante para la conservación de anfibios, que en general están muy amenazados por esto del cambio global. Parque Nacional Keulat, el Cerro Castillo, con otro ecosistema, que son bosques caducifolios, ¿no es cierto? Con especies tan representativas como el huemul, este es un huemul macho, ¿no es cierto? Animales que tienen, los hervidos que tienen hasta, por lo menos en Chile, son los machos. Ya, aves como el rayadito, el cachudito, especies también, o sea, ecosistemas como la estepa, que también tenemos estepa dentro de la región, hacia Argentina, ¿no es cierto? Donde las especies características son los guanacos, los cóndores, y también todo lo que se asocia a lagunas, ¿no es cierto? O humedales, como anfibios, que esta es la Athelognatus nitoi, que ahora cambio de nombre, no tiene nombre común, que es una ranita que es muy importante también ir monitoreándolas para ver, sobre todo por el tema del cambio climático y una enfermedad de un hongo que la está afectando. Ya, después pasamos a todo lo que son las reservas nacionales, o forestales, algunas también tienen el apellido forestal, que la definición es un área para la conservación, y acá aparece otra palabra, antes salía preservación y aparece conservación. Acá hay conservación de los recursos naturales, y aquí sale la palabra utilización, o sea, estos recursos se pueden utilizar, pero con especial cuidado por susceptibilidad a sufrir degradación o por la importancia que tienen para el bienestar de la comunidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Reserva Nacional Coyhaique, que está cerquita de la capital, la Reserva tiene el nacimiento de fuentes de agua que alimentan a la población que está debajo. Entonces hay utilización de sus recursos, pero obviamente para el tema del bienestar que le da la comunidad de producción de agua, de acceso a agua, es muy importante también. Acá hay conservación y protección de recursos de suelo, de flora y fauna silvestre, mantención de reproducción hídrica, como les comentaba recién, y hay desarrollo y aplicación de tecnología para el aprovechamiento racional de flora y fauna. Ustedes pueden ver en las reservas, por ejemplo, en la Coyhaique hay plantaciones forestales, ¿no es cierto? Hay plantaciones de pino, que en la época de cuando hubo las quemas acá, en la época del año 70, se hizo ahí un ensayo, cuál era el tipo forestal que prendía más rápido para ir impidiendo todo lo que es la degradación de los suelos. Eso se puede hacer dentro de una reserva, a diferencia que en un parque no se podría hacer. Acá tenemos la Reserva Nacional Alcoyhaique, Río Simpson, Trapananda y Lago Carlota como muestras de algunas. La Reserva Nacional Lago Carlota, que queda en Tapera, camino hacia Argentina, bosque de lenga, ¿no es cierto? Con su respectivo sotobosque, que es la parte que está como de más abajo, a ras de suelo, están las frutillas silvestres, ahí hay una pisada de un puma que un día nos iba siguiendo cuando andábamos haciendo un monitoreo, ¿no es cierto? A veces, como el kelteo o el treila, ahí se alcanza a ver el espolón, no sé si se dan cuenta, ahí que es como su arma de defensa que tienen los kelteos, de repente son medio agresivos y se tiran en picada a atacar, sobre todo cuando ven a sus polluelos ahí en peligro. Nosotros tenemos también ambientes de laguna, donde están las faunas sociales, en este caso el flamenco chileno, que llega hasta la región de Aysén. El flamenco chileno se puede distinguir fácilmente de las farinas de otras especies de flamenco, porque se le habla que tienen las rodillas, que en realidad no son las rodillas, sino que es el talón, por la anatomía que tiene la especie, pero son rojitas. Ahí se puede visualizar muy fácilmente. Otras unidades como Reserva Nacional Río Simpson, con su borde, siempre verde, con sus helechos, su pizarra y su vegetación asociada, el martín pescador, que es una de las aves representativas de la reserva, otro sector que se llama Cerro Huemules, acá cerquita el sector El Claro, con sus especies características de huemul hembra, en este caso no tiene astas, machito que ya lo habíamos visto, y su cría. El depredador del huemul cría, que son los zorros, en este caso un zorro culpeo, y el puma que habíamos visto a la pisada más allá. Pero eso está todo parte de la cadena trófica, del funcionamiento normal de un ecosistema. Y lo último son los monumentos naturales, que es como un parque nacional, pero muy chiquitito, es un área muy reducida, donde se caracteriza por tener flora y fauna o sitios geológicos relevantes, un valor escénico muy relevante, y ahí también aparece la palabra preservación. Es parecido, como les decía, a un parque nacional, pero en tamaño muy chiquitito, este tiene 180 hectáreas, el monumento natural Dos Lagunas. Entonces, su objetivo es preservar ambientes naturales, rasgos culturales, o valores escénicos. Y también, importante, la educación, la investigación y la recreación. Acá vamos a ver una fotito del monumento natural Dos Lagunas, que tiene la Laguna del Toro y la Laguna Escondida, que es esta que se observa acá. Hay fauna asociada, y tenemos dos patos jergones, pequeños, o jergón chicos, que se puede visualizar porque se ve como si fuera un ojito achinadito cuando uno los ve de más de lejos. Los huevos, que fueron construidos ahí, es un nido con las mismas plumitas que ellos van recolectando, ¿no es cierto? También dentro del bosque, uno de repente ve estos orificios a lo alto del bosque, es un nido, es un nido de un carpintero negro, ¿no es cierto? Que acá se observa un carpintero negro, este es macho, porque los machos tienen cabecita roja, este es medio juvenil, porque todavía no está como muy, muy, está medio chascón todavía este machito, y esta hembra, que solamente la parte roja la tiene alrededor del piquito. Y bueno, el cingue o zorrino, que también es muy conocido en esta región, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas eran las tres categorías de conservación que tenemos nosotros, y bueno, las áreas silvestres se rigen a través de normas, para proteger, para manejar, para operar, para el desarrollo de estas áreas silvestres, y esta normativa se plasma en un plan de manejo. Todas las áreas silvestres tienen un plan de manejo, que es un documento directriz, ya que es donde establece los objetos de conservación. Son objetos de conservación biológicos, culturales, de bienestar humano, y se ven las amenazas. Después vamos a hablar un poquito más de eso, ya es un documento de planificación, donde nosotros tomamos el área silvestre protegida en macro, se ve todo lo que está alrededor del área protegida, y se va zonificando. Acá ustedes pueden ver las diferentes zonas de uso que tiene el área silvestre protegida, hay zonas donde está la parte de la administración, hay zonas del uso público, ya donde la gente puede ir de forma intensiva, donde están, no sé, áreas de merienda, de campismo, y qué sé yo. Pero también están las zonas de uso público extensivo, que son las zonas donde la gente quiere ir solo con su GPS y una mochila, y hacer una travesía, ¿no es cierto?, áreas más piscinas dentro del uso público. Hay zonas primitivas, que son zonas de conservación, hay zonas de preservación, hay zonas de uso histórico, hay zonas de recuperación, de amortiguación de todos los impactos, y de manejo de recursos. Así se va tipificando y clasificando un área protegida, y en estas zonas que está acá, que es de uso público, también hay planes de uso público, donde se puede, se va sectorizando, y se va diciendo qué es lo que se puede hacer, y qué no se puede hacer, y dónde se puede hacer. Y aquí entramos a una palabra que nombramos recién, que son los objetos de conservación. Los objetos de conservación, como dice acá, es un elemento de la biodiversidad, o del patrimonio cultural, que hay un área silvestre protegida, que se selecciona como punto de enfoque para la toma de decisiones. O sea, tomamos un área protegida y decimos, ya, qué ecosistemas, qué especies queremos nosotros conservar y relevar en esta área protegida. No las podemos conservar todas, porque hay escasez recursos humanos, financieros, ¿no es cierto? Entonces se relevan ciertas especies, de filtro grueso que se llama, que son todos los ecosistemas, ya sean humedales, lagunas, glaciares, bosques, o de filtro fino que ya son especies. No sé, el huemú lo queremos revalidar, el cóndor, encontramos que es importante los felinos, como el gato geofroid, perdón, acá abajo, la guiña, los carpinteros, o objetos de patrimonio cultural, como las juegas a las manos, por ejemplo, en el sector geniménico. Entonces nosotros ahí vamos mirando el área protegida y vemos qué es lo que nosotros queremos relevar, qué es lo que queremos conservar, eligiendo estos objetos de conservación. Esto es una metodología participativa, actualmente se hace con la comunidad aledaña, porque también nos interesa que la comunidad conozca, aprenda y nos aporte su conocimiento y sabiduría. Por ejemplo, el huemú es una especie, un objeto de conservación nuestro, pero que está presente en muchas áreas silvestres protegidas de la región de Aysén. Y por lo tanto, es un objeto de conservación que siempre lo vamos a encontrar, por la relevancia que tiene esta región, es una de las regiones que tiene más huemules, no sabemos cuántos tenemos, pero hay muchos huemules, tanto dentro como fuera de áreas protegidas, una especie heráldica en peligro de extinción, entonces nuestro deber es poder conservarla, y se hacen acciones para eso. ¿No es cierto? Ahí yo les decía, esta es la Reserva Nacional Coyhaique, se observa la Reserva Nacional Coyhaique, y se ve todos los alrededores, acá está Coyhaique, nosotros estamos cerquita de Coyhaique, y ahí podemos ver que la matriz que rodea Coyhaique, por este lado está llena de casas, de cerco, de población, ¿no es cierto? Acá atrás no porque está el sector de las bandurrias, del predio militar, pero todo este sector para nosotros, hay una delgada línea entre lo que es Reserva y lo que es no Reserva o lugares privados, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos observando cómo podemos conservar ahí adentro con todas las amenazas que podamos tener. ¿Qué son las amenazas? Son las actividades humanas que directa o indirectamente degradan estos objetos de conservación. Tenemos a este lado izquierdo, ¿no es cierto?, los objetos de conservación, al lado derecho tenemos las amenazas que se van identificando por área protegida, ¿no es cierto?, los incendios que siempre están como presentes, el ganado que ingresa al área protegida, el ganado no es parte de la naturaleza, digamos, no está dentro de la fauna silvestre o nativa que nosotros tenemos que conservar, por lo tanto nosotros si tenemos ganado incerto lo clasificamos como una amenaza. Los perros, ¿no es cierto?, por la tenencia irresponsable de mascotas que entran y producen un daño directo a la fauna, ahí se ve que están mordiendo a un ave, ¿no es cierto?, las enfermedades que han sido transmitidas de otra especie a la fauna silvestre, acá tenemos una huemula con una enfermedad que se llama linfodenitis casiosa, los atropellos que hemos tenido en algunas unidades, por ejemplo el Parque Nacional Cerro Castillo por atravesar una carretera, un parque nacional, en ese momento era una reserva, la especie exótica invasora, ¿no es cierto?, el bisón, el jabalí, el ciervo rojo que yo les mostraba delante, los cercos también son una barrera para la fauna, ¿no es cierto?, que han enredado, y también la instrucción a lugares que no están permitidos de uso, por ejemplo, de repente los ciclistas ingresan por sectores que no deberían ingresar o usar partes del área protegida que no deberían hacer. Entonces todas estas amenazas se empiezan a detectar, se empiezan a detectar, y nosotros hacemos como un plano, un organigrama del área silvestre protegida donde decimos cuáles son nuestros objetos de conservación del patrimonio natural o cultural, cuáles son las amenazas que tienen, cuáles son los factores contribuyentes, qué son los factores sociales, que están haciendo que esa amenaza esté presente en el área silvestre, se van creando diferentes estrategias, y acá está la educación ambiental, ya la educación ambiental, que dentro está de las estrategias de conservación que nosotros estamos realizando. Y aquí está lo que yo estoy, en cierta forma, entregándole a ustedes para que después, esta es como la primera acercamiento, que quizás podemos ir abordando temas puntuales con las diferentes escuelas que están presentes, o establecimientos educacionales, para ir viendo cómo nosotros podemos empezar a disminuir estos factores sociales, para disminuir las amenazas y aumentar la viabilidad de nuestro objeto de conservación. Porque estos objetos de conservación que están dentro de las áreas protegidas nos entregan servicios ecosistémicos y aumentan nuestro bienestar humano, en diferentes formas. Puede ser a través del agua, o visitación, lo que estábamos viendo, lo que es el servicio ecosistémico que estaba en las diapositivas anteriores. En la educación para la conservación, que nosotros la veríamos como SPLAC, la desarrollamos nosotros como CONAF, para influir en los valores, en las habilidades, en el conocimiento, en la actitud y en el comportamiento de la ciudadanía que se involucra con el SNAP. ¿No es cierto? No sé, de repente, la Reserva Nacional Coyhai, que está cerquita de acá, ¿cuánto? ¿10, 15 minutos en auto, por lo menos? Pero de repente la vemos muy lejos. Muy lejos. Pero esta es una invitación justamente para ir a las áreas silvestres, conocer y, ¿cómo se llama esto? Y ir intercambiando todo esto a lo que es la educación. Ya sea la educación formal que realizan ustedes, que se puede hacer en un área protegida, ir a contar árboles, por ejemplo. Se puede hacer matemática, se puede hacer lenguaje, se puede hacer educación física, se pueden hacer muchos ramos dentro de un área silvestre protegida. Y eso va a hacer que la persona, el alumno, los profesores, las personas que vayan, valoren, ¿no es cierto? César va a aumentar su conocimiento, va a desarrollar habilidades, actitudes y mejorar su comportamiento en relación a esto. Y nosotros lo que queremos hacer es conectar a esta ciudadanía con las diversas amenazas que afectan las áreas silvestres protegidas, porque estas amenazas provienen de factores sociales, económicos o culturales que tenemos nosotros. ¿No es cierto? Que hace que esas amenazas entran a las áreas silvestres protegidas y disminuye la viabilidad de la fauna o de la biodiversidad o del patrimonio natural. Por lo tanto, esta educación para la conservación permite valorar la naturaleza, aumentando la sensibilización, el sentido de pertinencia, la vinculación, el disfrute, ¿no es cierto? Es una herramienta para cambio de comportamiento y de actitudes, contribuye a la conservación de biodiversidad y los recursos culturales que están insertos del área protegida. Es un impulsor también de un desarrollo local participativo. Todos estos planes de manejo, todos estos planes de educación se hacen con la comunidad. A nosotros nos interesa que la comunidad se sienta vinculada y participativa en relación al área protegida. Y también puede tener sus propios emprendimientos, ¿no es cierto? Desarrollar, ser guía de turismo, desarrollar ventas asociadas a áreas silvestres, hacer alguna concesión o alguna actividad relacionada a estas silvestres. También nos permite tener una estrategia de inclusión social. O sea, a nosotros nos interesa que ojalá las áreas silvestres estén abiertas a todo tipo de público. No hablamos de estrato social, de personas con discapacidades, ¿no es cierto? Cada vez la área silvestre protegida está mirando esa parte que de repente, no sé, claro, uno va y hay una tremenda escalera, ¿no es cierto? Y no es difícil que alguien con alguna discapacidad motriz pueda subir, pero de a poquito con la gente, con la participación y con lo que la gente nos pida a nosotros, se van realizando este tipo de inclusión social. Y bueno, también nos ayuda a la gestión de nuestras áreas silvestres. Ahí sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo que les mostraba antes, sino que este programa que tenemos que desarrollar de educación ambiental por cada área protegida, ya lo que conversábamos es, ¿no es cierto? Todos los pirales psicosociales, que son los valores, las habilidades, esto se entrega a diferentes modalidades a nivel de información, de comunicación, de participación o de formación, en este caso, acá yo estoy entregando un poco de formación, muy general, pero igual un poco de formación, pero a nosotros nos interesa que los colegios, que es uno de los públicos, el objetivo, el sector escolar, pueda ir a las áreas silvestres protegidas, pueda participar, pueda desarrollar estas habilidades, estos valores en relación a lo que es el patrimonio natural y cultural que nosotros tenemos. Y esto a través, aquí puse mi banderita para recordar, que las áreas silvestres protegidas están abiertas para lo que es la educación, no sé, es un complemento o refuerzo del objetivo de educación que tengan ustedes en sus establecimientos educacionales y pueden ir a hacer clases, se hace una solicitud de acceso gratuito a los alumnos y profesores y pueden ir, esto se hace, bueno, me mandan un correo a mí, se puede ir haciendo, ustedes pueden ir a hacer clase, a tener un aula natural dentro de un área silvestres protegida en toda la región de Aysén, donde hay áreas protegidas cercanas a ciudades, ¿no es cierto? Nosotros hacemos mucha educación ambiental fuera de áreas protegidas, ya esto fue en la Expo Patagonia, todos los años tenemos un stand para enseñar a la gente, ahí yo estoy mostrando una cabeza de huemul, ¿no es cierto?, con sus astas, llevamos cosas para que la gente mire, toque, observe, los niños pinten, hacemos educación, ya mostramos las amenazas que tenemos, que un poquito que yo les mostré en las diapositivas anteriores, vamos a las escuelas, a los jardines infantiles, a hacer educación ambiental o educación para la conservación, pero lo que a nosotros nos gusta es esto, es que ojalá las escuelas o los establecimientos educacionales ingresen a las áreas protegidas, como yo les decía, está ese acceso gratuito, acá hay una actividad que se le hizo a los pequeños que se llamaba Pequeños Guardaparques, donde ellos hacían un juramento de proteger, bueno, obviamente hacíamos juegos, se hacen juegos educativos para que los niños vayan conociendo la naturaleza y después ellos quedan como Pequeños Guardaparques, que es una actividad muy bonita que se hace acá en la Reserva Nacional Coyhaique. Y que los colegios y las escuelas vayan a las áreas estamos invitando a través de esto, a través de esta pequeña pincelada más o menos de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros estamos mandatados a hacer para conservar la biodiversidad, pero también necesitamos la ayuda y colaboración de ustedes como educadores y que los niños vayan permando, vayan conociendo, vayan valorando el medio ambiente en realidad. Así que hay una pequeña frase que dice queremos que los niños, niños, niñas y jóvenes aprendan de forma diferente conectándose con la naturaleza para que tomen conciencia del valor intrínseco que hay en ella. Así que eso, muchas gracias. Súper interesante Andrea y que es interesante poder contar contigo y además estas aclaraciones de este espacio que yo creo que muchos de las o los docentes que están conectados han podido ocupar alguna vez y si no lo han hecho yo creo que ahora están como más dispuestos con más ganas de poder hacerlo. Entendemos que igual han sido años complejos el año pasado y este en este sistema de trabajo híbrido que hay con los niños en este último tiempo parece que se ha ido normalizando un poco más dependiendo de las fases en que esté cada comuna localidad en nuestro caso estamos en fase 4 lo que nos ha permitido tener mayor presencialidad que los niños puedan asistir a clases pero de ahí a moverlos creo que todavía existe al menos en las ciudades más grandes me imagino que en las localidades más pequeñas es posible pero de ahí a moverlos de los establecimientos a los parques o a las reservas me imagino que es un poquito más complejo por ahora el tema del uso de los buses y eso me imagino que hay que ir tomando un poco más de confianza y también de ir normando un poco más cuáles van a ser los requisitos de los niños o bueno muy similares a lo que están haciendo ahora al asistir al colegio de mantener la distancia lavarse las manos bueno un poco más difícil con los niños en general eso de mantener la distancia eso lo sabemos las mamás también es una invitación o sea de aquí a algún tiempo más esperemos estar en normalidad entre comillas pero bueno actualmente están yendo establecimientos educacionales se ha empezado a abrir de a poco a ir de a poco los establecimientos educacionales a la área silvestre obviamente con una forma pequeña y todo pero sí grupos más chicos claro con grupos más chicos y ese tipo de cosas pero está abierta eso es lo que me interesaba dejar claro que están abiertas las áreas silvestres para este tipo de actividades educativas y hay gratuidad hay todo un protocolo detrás pero eso es parte de ingresar y se puede hacer sin ningún inconveniente así es mira la verdad es que no ha habido preguntas yo creo que ha estado todo bien claro muy interesante en general ha sido una buena una buena exposición eres una muy buena relatora Andrea muchas gracias bien interesante yo creo que lo importante es que quienes estén conectadas y conectados sepan que se pueden conectar o pueden recibir más antecedentes de Andrea o directamente a través de la Seremia del Medio Ambiente podemos hacer el nexo o también podemos entregar alguna información de Andrea en el futuro o tal vez la presentación si alguno la quisiera Andrea yo no sé si ahí está a la disposición ¿verdad? pueden hacer ver el nexo a través de la Seremia del Medio Ambiente adelasque es arroba mma.gov.cl estamos siempre en contacto con Andrea porque ella además como bien les comentaba en un principio forma parte del Comité Regional de Certificación Ambiental que trabaja directamente con nosotros en estos procesos de certificación de los establecimientos educacionales de la región centros educativos en general también jardines infantiles así que y además Andrea lo que ocurría hoy día es que no hay solamente conectados y conectadas de la región sino también de fuera hay de Portomont por ejemplo estaba Almaceda acá entonces hay hay varios establecimientos de la región que están conectados ahora desde distintos puntos incluso Raúl Marín así es que ha sido un grupo más pequeño de lo habitual pero bastante diverso que bueno bueno va a estar mi correo electrónico también en la presentación o tú se lo puedes enviar Anita y ahí nos mantenemos conectados si necesitan si tienen alguna duda más adelante cualquier cosa sí le vamos a mandar un saludo también al Jardín Infantil Creciendo Contento de Puerto Aysén que también está conectado y que estaba saludando así es que sin más agradecerte Andrea la participación hoy día la posibilidad de poder entregar esta información a las y los docentes y también a educadoras y técnicos un tema súper interesante siempre importante de recordar y de reforzar y y nada muchas gracias Andrea y muchas gracias a quienes estuvieron presentes también hoy día en esta charla los invitamos para la próxima semana el día viernes primero de octubre nosotros tenemos un seminario que está también organizado por este comité regional de certificación ambiental y que se llama de experiencias exitosas ya experiencias exitosas en educación ambiental van a ser tres establecimientos tres centros educativos de la región los que van a estar presentando su experiencia la que más le ha funcionado en su establecimiento educacional en estos tiempos tan especiales así es que nos dejamos cordialmente invitados para el próximo viernes primero de octubre a las tres de la tarde nosotros vamos a estar difundiendo el link por el cual se van a poder conectar que es a través de la plataforma Zoom así es que y está abierto por supuesto a todos los centros educativos del país no solamente a la región así que bienvenidos bienvenidos a todos los interesados y interesadas tengan una buena tarde muchas gracias Andrea que estén muy bien gracias a ustedes y a todos los participantes chau 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 chau